¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. Belén Esteban desvela nuevos detalles sobre su boda, este será el número de invitados. Belén Esteban está tremendamente ilusionada con el momento que llega a su vida. La colaboradora volverá a pasar por el altar el próximo 22 de junio de 2019 y, aunque para eso todavía falta bastante ya está preparando todo lo necesario para que en ese día tan especial no falte ni un solo detalle. Ya hace un tiempo comentó que estaba preparando todo y poco a poco va desvelando pequeños detalles. La colaboradora aseguró hace algunos meses que ya tenía muchísimas cosas preparadas de su boda con Miguel, incluso se llegó a decir que ya tenía el vestido de novia. A falta de una confirmación, lo que sí que se sabe son los pequeños detalles que ella va desvelando con cuenta gotas en Sálvame a medida que le van preguntando sus compañeros y futuros asistentes a la boda. En esta ocasión ha sido hablando sobre Kiko Matamoros como ha querido desvelar uno de los detalles más esperados. La colaboradora estaba de lo más feliz y reveló el número de invitados que iban a asistir a su boda. Me fui por las invitaciones de mi boda, que me han quedado estupendas, y estoy bien contenta. Serán 280 a 290 invitados. Y vamos a ser 300 y pico, pero hay gente que no puede venir. Por el momento se sabe poca gente confirmada que asistirá a la boda de Belén Esteban y Miguel, pero una de las grandes dudas siempre ha sido Jorge Javier Vázquez porque ha asegurado en más de una ocasión que no le gustan las bodas. Sin embargo, el presentador confesó, yo sí que voy. Sin lugar a dudas será un momento de lo más especial para la colaboradora que estará rodeada de sus seres más queridos. Gracias. 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 Gracias.